¿El qué es tuyo, Falo? ¿El reloj es tuyo? ¿Es tuyo el reloj? No, es tuyo que es mío. ¿Ahí? ¿Pero quién te la ha quitado a ti? Yo lo he comprado de lejos. No, no, es un estirón mío. ¿Vamos? ¿Te ha pegado un estirón a ti? Pero ¿el qué es tuyo, Falo? ¿Qué reloj? ¿Cuál reloj? ¿Este? ¿Ahí? ¿Qué dice? ¿Es tuyo? ¿Quién te la ha quitado a ti? ¿Cuánto hace que lo haga, Diego? Yo he llevado un año ya, eh. ¿Cómo un año me lo ha quitado, Nolo? Que sí, Falo. Si hace 27 años. ¿27 años que lo tienes tú? Claro que quiero cojir. ¿Qué co lo es, Falo? ¿Qué co lo es? ¿Qué co lo es? ¿Qué es mi primo? Es mi primo, eso que es mío.